¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video en The Girls Vlog. ¿Qué tal? El día de hoy les traigo el repaso de la materia de matemáticas. Esta sería ya nuestra tercera semana de estudio, porque ya saben que les dejo los calendarios en la pestaña de comunidad. Si todavía no te has suscrito al canal, es muy importante que lo hagas, para que no te pierdas los próximos repasos que se vienen súper interesantes de las demás materias de Comipemps, únicamente con la guía. Y si tú no tienes guía, no te preocupes, puedes revisar la lista de reproducción de Comipemps 2022 que te voy a estar dejando acá, o también te puedes esperar un poquito más para que yo haga un curso para todos aquellos que no tengan la guía. Así que sin más, vamos a comenzar con esta intensa materia. Bueno, matemáticas se comprende de cuatro bloques en total, de los cuales, y a mi parecer, uno de los más largos es el bloque 2, que es álgebra, también uno de los más difíciles. Pero pues vamos a darle con todo, empezamos con nuestro bloque 1, significado y uso de los números enteros. Para empezar, los números enteros se denotan con la letra Z, y es el conjunto formado por elementos que son, por ejemplo, ya sean números positivos o números negativos, menos 5, menos 4, 1, 2, 3, menos 1, 0, etc. Igualmente, a lo largo, sí les voy a estar dejando ejemplos aquí en la pantalla para que ustedes vayan poniendo en práctica, y si ya los tienen aquí en su guía, pues háganlos, igual los reactivos de repaso súper, súper importantes que los hagan. Ahora tenemos lo que viene siendo los signos de agrupación y también la resolución de problemas con operaciones básicas. Aquí, de lo más importante es que sepamos la jerarquización de operaciones. Les voy a también estar dejando ejercicios de jerarquización, porque puede ser que en el examen les pongan, no sé, una operación, pero no venga acomodada como ya nos la habían estado enseñando tanto en primaria como en secundaria. Probablemente esta nueva operación que aparezca en el examen esté lineal y ya ustedes tengan que acomodarla y obviamente saber qué va primero. Las raíces, las potencias, posteriormente las divisiones, las multiplicaciones, y al último las sumas y las restas. Vamos a ver ahora lo que son las proporciones directas, o también pueden ser llamadas reglas de 3, pero aquí vamos a ver la directa. Una proporción directa es la relación entre dos cantidades, de tal forma que si una aumenta, la otra también, y si una disminuye, la otra lo hace de la misma forma. Entonces aquí les pongo si A es AB y C es AD, entonces A sobre B es igual a C sobre D, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que es la proporción inversa. Una proporción inversa es la relación entre dos cantidades, de tal forma que si una de ellas aumenta, la otra disminuye, y viceversa, ¿sale? Entonces en la otra las dos aumentaban, pero en esta nueva proporción indirecta, si una aumenta, la otra disminuye, y si una disminuye, la otra aumenta, ¿sale? Entonces la definición es si A es AB como C es AD, entonces A por B es igual a C por D, ¿sale? En la proporción directa lo delimitamos con una división, y en la proporción inversa o indirecta lo denotamos con una multiplicación, puede ser con un punto, un asterisco o incluso el mismo signo. Seguramente ya desde primaria nos han enseñado lo que son las fracciones propias y las fracciones impropias. Las propias son aquellas cuyo numerador es más pequeño que el denominador, y las impropias son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Entonces gracias a eso nos podemos dar cuenta cuando unas fracciones, o ciertas fracciones, cierto grupo, son equivalentes. Las fracciones pues pueden ser equivalentes cuando, por ejemplo, 2 tercios es igual a 8 doceavos, ya que al multiplicar cruzadamente 2 por 12 nos da 24, y 3 por 8, que es el otro lado del cruce, también nos da 24, entonces sabemos de ahí que son equivalentes. ¿Cómo podemos sacar un porcentaje únicamente dividiendo entre 100? Aquí, importante que presten atención aquí. En toda potencia cuyo exponente es 0, su valor es la unidad. Es importante que recuerden esto, ya lo sabemos, pero probablemente se nos puede olvidar. Entonces, por ejemplo, 2 a la 0 es igual a 1. Como pudieron notar, el bloque número 1 está bastante sencillo, o sea, esto se puede estudiar incluso en un día o máximo 2, porque son conocimientos que ya tenemos, ¿no? Y únicamente es cuestión de recordarlos. Pero aquí vamos a bloque número 2, que es álgebra. Este sí es un poquito más largo, se los voy a tratar de explicar de la mejor forma posible para mí, y de todas formas, ya saben, aquí están los ejemplos y los ejercicios. Y si tienes la guía, realiza los reactivos de repaso. Bueno, vamos a ver el lenguaje algebraico. El término algebraico es la mínima expresión que se utiliza para generalizar una cantidad. Se denomina también monomio y tiene como elementos el coeficiente, las bases y los exponentes. Ya de ahí del monomio podemos obtener lo que vienen siendo binomios, trinomios, polinomios, y como sus prefijos lo indican, pues algunos tienen 2, otros 3 y otros más de 4. Vamos a ver lo que vienen siendo los polinomios. Y, bueno, las operaciones básicas que tienen que ver con ellos. La suma de polinomios. Al sumar 2 o más polinomios, se reducen los términos semejantes, aquellos términos que contengan las mismas literales elevadas a los mismos exponentes, como podemos ver en este ejemplo. En el caso de la resta de polinomios, se identifica el minuendo y el sustraendo para realizar la operación. Al minuendo se le resta el sustraendo y se cambia el signo a cada elemento del sustraendo, al cual le antecede el signo menos. En la multiplicación de los polinomios, se considera la regla de los signos para la multiplicación y la ley de los exponentes cuando las bases son iguales. Ahora, ¿cómo podemos multiplicar un monomio por un polinomio? Bien, se determina el producto del monomio en cada uno de los términos algebraicos que conforman el polinomio, esto en monomio por polinomio. Y luego, para multiplicar un polinomio por polinomio, cada elemento del primer polinomio multiplica al segundo polinomio. Los elementos que resulten términos semejantes se simplifican únicamente. Para la división de polinomios, se consideran las leyes de los signos y la ley de los exponentes para la división de bases iguales. Si se dividen bases iguales, la base permanece y al exponente del numerador se le resta el exponente del denominador. Y bueno, para un polinomio entre monomio, porque ya estamos viendo las operaciones de multiplicación y división, que a lo mejor nos podemos confundir un poquito cuando vemos un monomio y un polinomio juntos, ¿no? Entonces, bueno, en un polinomio entre monomio, se divide cada elemento del polinomio por el monomio, como se representa en el ejemplo. Y ahora vamos a ver algo muy, muy importante, que es la resolución de problemas con expresiones algebraicas. Porque muchas veces ya sabemos hacer las operaciones, pero tenemos que ponerlas en práctica en situaciones de la vida real o que nos formulan un problema. Vamos a leer el ejemplo 1. Un rectángulo tiene de base la expresión 2x más 18 centímetros y su altura la expresión 3x menos 4. Determina el perímetro del rectángulo. La solución es que el perímetro de toda figura geométrica es la suma de sus lados, como ya lo veíamos. Entonces, la operación que determina el perímetro es p es igual a 2x más 18 más 2x más 18 más 3x menos 4 más 3x menos 4. Hay que escribirlo dos veces, porque dos lados del rectángulo son iguales y los otros dos son diferentes. Entonces, 2x más 2x más 3x más 3x más 18 más 18 menos 4 menos 4 es igual a 10x más 28 centímetros. Y ese es nuestro perímetro. No le ponemos centímetros cuadrados porque no es área. Revisemos ahora rápidamente la resolución de ecuaciones de primer grado. Es una igualdad entre dos expresiones que involucran constantes. Y al resolver una ecuación de primer grado con una incógnita se obtiene el valor de la incógnita que satisface con la igualdad dada. Aquí hay que despejar x, como lo podemos ver en el ejemplo. Ahora vamos a ver un proceso bastante importante que es la factorización. Es el proceso algebraico que transforma una suma de términos algebraicos en un producto. Para obtener el factor común de un polinomio se obtiene el máximo común divisor, que es mcd, de los coeficientes y la literal o literales con menor exponente que se repite en cada término algebraico del polinomio a factorizar. Ahora, ¿qué es el trinomio cuadrado perfecto? Es el resultado del desarrollo de un binomio al cuadrado. Vamos a ver estos dos conceptos últimos que acabamos de ver, que es factorización y el trinomio cuadrado perfecto, porque tienen mucho, mucho que ver. Así que aquí les dejo un ejemplo y también, pues obviamente tiene que ver con el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Este último trinomio que les menciono ya es más que nada para ecuaciones de segundo grado, aplica más que nada para ellas, pero estamos resolviendo ejercicios de también factorización. Y la factorización, ya cuando la aprendes bien, es bastante sencilla. Ahora vamos a la resolución de ecuaciones de segundo grado. Aquí yo les quisiera recomendar que usaran la fórmula general para resolverlas. Para mí es la más sencilla. Obviamente hay más, ustedes las pueden investigar incluso, pero para mí la más sencilla es la fórmula general, que es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Es bastante, un poquito trabajoso, pero muy, muy sencilla. Y aparte, en el examen con mi PEMS da igual si lo haces por este método o por otros, entonces yo les recomiendo que lo hagan por la fórmula general. Incluso les voy a dejar aquí el ejemplo número 1, que pues se resuelve con esta. Y si quieren, pueden ustedes buscar más ejercicios, incluso en los reactivos de repaso, donde viene la fórmula general, y más ejercicios de resolver ecuaciones de segundo grado. Bien, vamos a nuestro bloque número 3, que es manejo de la información estadística. Vamos a ver más que nada conceptos base, y de los más importantes, que son las gráficas, gráfica de pastel, histograma, gráfica de barras, etc. Ok, el primer concepto muy importante que tenemos aquí es la muestra. Cuando es difícil estudiar un cierto tipo de población, es necesario analizar una parte de ella que la ejemplifique, no es necesario estudiar toda la población. Esto significa que este conjunto representa el mismo comportamiento y características de la población. ¿Qué es un DAT? Es cada valor obtenido al realizar un estudio estadístico. ¿Y qué es una variable? Es una característica que se observa en una población o muestra, y la cual es la que se desea estudiar. Puede tomar diferentes valores dependiendo de cada individuo. Si ustedes buscan estudiar una carrera como estadística, les recomiendo mucho el bloque número 3 de la guía, y, bueno, que aprendan muchas cosas de ahí porque les van a servir posteriormente. Yo les digo por experiencia que yo tengo ahorita la materia de estadística y, pues, la verdad, esto me ha salvado de muchas. Vale, vamos a ver la gráfica circular. Representa a una población en términos de porcentajes. Aquí les dejo la imagen de una gráfica de barras. Es, para mí, de las más sencillas de entender, además de la de barras. La gráfica de barras es una forma de representación de datos numéricos en los que los valores se representan con barras ubicadas en dos ejes, uno horizontal y otro vertical. Otra característica es que existe una separación entre barra y barra. Esto es lo que no ocurre con el histograma, en el cual todas las barras están pegaditas, y aparte se mide por intervalos, no por valores específicos. En la gráfica poligonal se muestra la evolución de los cambios de un fenómeno durante un periodo, y el histograma es parecido a una gráfica de barras, solo que en este caso las barras se dibujan una junto a la otra. Ya les mencionaba esto. Vamos a ver qué son las tablas de frecuencia. Tenemos la frecuencia absoluta y relativa. La frecuencia es el número de veces que se repite un valor o dato de análisis en una tabla. Hay dos tipos de frecuencia. La absoluta es el número de veces que se repite cada dato, y la relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos, y ayuda a identificar tendencias. Ahora vamos a las medidas de tendencia central. Es uno de los más importantes temas de este bloque, porque esto seguramente sí viene en el examen. Vamos a ver la media aritmética, que también es llamada promedio. Se representa con X, una rayita acá arriba, y tiene que ver con la suma de todos los valores, y esa suma de valores se divide entre el número de valores que hay. Ahora la mediana. Al ordenar los datos de forma creciente o decreciente, el valor que se encuentra exactamente a la mitad de los mismos se le denomina mediana. Lo anterior aplica cuando el número de datos es impar. Si el número de datos es par, se obtiene el promedio de los dos términos centrales una vez ordenados de forma creciente o decreciente. Y también tenemos aquí la moda. Es el dato que tiene la mayor frecuencia, y bueno, con ello me refiero a qué es el que más se repite. En caso de que una serie de datos tenga más de una moda, se le llamará distribución multimodal. Pero esto no va a ocurrir en nuestro examen, únicamente nos vamos a enfocar en la moda, que es el dato más repetido en una serie de valores. Bien, en nuestro bloque 4, ya es nuestro último bloque de matemáticas, vamos a estudiar las formas geométricas. Dentro de las formas geométricas, más que nada tenemos que aprender cómo vienen siendo las áreas, los ángulos y los perímetros de las figuras. Es de lo más importante, ¿vale? Tenemos los tipos de ángulos. Los ángulos se clasifican de acuerdo con su medida. Tenemos el ángulo agudo, es aquel cuya magnitud es mayor que 0 y menor que 90 grados. El ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados, y es como una L. El ángulo obtuso es aquel cuya magnitud es mayor a 90 grados, pero menor a 180. El ángulo llano es aquel cuya magnitud es igual a 180 grados. El ángulo entrante es aquel cuya magnitud es mayor a 180, pero menor que 360 grados. Y el ángulo perigonal es aquel cuya magnitud es igual a 360 grados, ¿sí? O sea, hace la trayectoria completa. Tenemos los ángulos complementarios, que son aquellos cuya suma es igual a 90 grados, y los ángulos suplementarios, que son aquellos ángulos cuya suma es igual a 180 grados. Ahora vamos a identificar cómo sabemos que dos ángulos son iguales, pero que están en diferente posición, y podemos confundirnos. Podemos decir, es que estos dos miden lo mismo y resulta que no, o viceversa. No, es que estos dos no pueden ser iguales porque están en diferente posición, pero resulta que sí son iguales. Aquí les voy a poner unas imágenes demostrativas. Bien, tenemos los opuestos por el vértice, que son aquellos que tienen el vértice en común, y los lados de uno de los ángulos son las prolongación de los del otro. Los alternos internos son ángulos que se encuentran entre las rectas paralelas y situados en distintos lados de la recta secante. Los alternos externos son ángulos no adyacentes que se encuentran en distinto lado de la secante, y los correspondientes son ángulos iguales que están en un mismo lado de la secante, como se muestra a continuación. También, por ejemplo, observamos el número 5 y 7, que igualmente miden lo mismo. En la imagen de al lado tenemos 4 y 2 y 8 y 6, que se corresponden y miden lo mismo. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. Tenemos dos tipos de clasificaciones. La primera es la clasificación por sus lados. El primero es el equilátero, en el que todos sus lados miden lo mismo. El isósceles son dos lados iguales y uno diferente. Y el escaleno, todos sus lados son diferentes. Y ahora tenemos la clasificación por sus ángulos. El primero es acutángulo y la magnitud de cada ángulo es mayor a 0 y menor a 90 grados. El rectángulo es en el que uno de sus ángulos mide 90 grados. Y el obtuso ángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo interior obtuso. Esto es un ángulo cuya magnitud sea mayor a 90 grados y menor a 180. Ahora, uno de los teoremas más importantes de precisamente los triángulos es que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores siempre es igual a 180. Y de la misma forma, la suma de los ángulos exteriores de todo triángulo es igual a 360 grados. Como si dibujáramos una circunferencia que toca por los vértices de este triángulo imaginario que estamos explicando ahorita. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas pero tres nada más que son las más importantes. Seno, tangente y secante. Bien, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente y la secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Estas razones trigonométricas únicamente aplican para los triángulos rectángulos. Y estos triángulos rectángulos están fuertemente ligados con el teorema de Pitágoras que posteriormente vamos a ver. Pero, pues por ahorita las razones trigonométricas únicamente de ese tipo de triángulo. Rápidamente les voy a dejar una tablita de áreas y perímetros. Aquí la pueden estar viendo. Y que, bueno, en mi caso no vinieron como tal así de cálculame el área de un trapecio o el área de un pentágono regular, no sé. Pero, tal vez a ustedes les pueda llegar a servir en caso de que quieran darle una repasada a las áreas y perímetros. Esto está buenísimo porque tiene las dos fórmulas, perímetro y área. Y, bueno, espero les sirva mucho. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos al teorema de Pitágoras. Ok. Recuerden que esto únicamente aplica para los triángulos rectángulos. Este teorema establece lo siguiente. Hipotenusa al cuadrado es igual a el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, ¿sale? Y esta fórmula seguramente ya se la saben muchos y es bastante sencilla. Únicamente, pues es importante conocer que primero va hipotenusa al cuadrado y luego después del signo del igual van ambos catetos, los dos elevados al cuadrado y únicamente van y se suman. Esta igualdad se utiliza cuando se conocen las longitudes de dos lados y se desea conocer al tercero. Y, bueno, chicos, esto fue todo por el repaso de la materia de matemáticas. La verdad es que, bueno, es una materia bastante complicada para algunos, incluyéndome, porque, pues, desde siempre me han costado bastante y mucho más, pues, con estos nuevos temas, ¿no? Entonces es importante que la estudien si es que tienes problemas estudiándola o más bien comprendiéndola, pues sí, dale más repasadas de las que les darías a otras materias para ayudarte más que nada a la comprensión. Recuerda que los calendarios de comunidad pues están ahí completamente disponibles y gratis para cualquier persona. Ya vamos por la semana número 3. Ahí te dejo cuáles son los bloques que hay que estudiar el día lunes, el martes, el miércoles. Y ya tienes este videocurso de repaso también que en serio te va a ayudar mucho. Yo hubiera querido tener algo así cuando estudié. Pero bueno, chicos, esto es todo. Recuerden seguirme en redes sociales. En Instagram estoy como arroba rebe y un bajo de r y en mi cuenta de ediciones de Ramstein. Si quieren, me pueden seguir ahí. Estoy como guión bajo ram, guión bajo blood, guión bajo. De cualquier forma, los links van a estar más abajo aquí en la descripción. Recuerda también, si tienes alguna sugerencia, duda o comentario, déjalo aquí en la cajita porque te voy a estar leyendo y dándote corazón. Tenlo por seguro. A lo mejor me tardo, pero siempre estoy leyendo comentarios. Así que sin más, que tengan un excelente día. Pásensela súper bien. Estudien mucho y hasta pronto. Bye. Pásame. 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 Pásame.